¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hunty recomponer Hunty, Hunty al muro subió Hunty, Hunty y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hunty recomponer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pudieron a Hunty recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hunty Recomponer ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hunty recomponer Hunty, Hunty al muro subió Hunty, Hunty y se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hunty recomponer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Pudieron a Hunty recomponer Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Las ruedas del bus rojo girando Van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus rojo girando Van por la ciudad Los niños en el bus suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los niños en el bus suben y bajan Por la ciudad Las ruedas del bus azul girando Van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus azul girando Van por la ciudad Los limpia para brisas hacen Suis, suis, suis Suis, suis, suis Suis, suis, suis Los limpia para brisas hacen Suis, suis, suis Por la ciudad Sí Las ruedas del bus verde girando Van, girando, van, girando, van Van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus verde girando Van, por la ciudad Los faros del bus hacen blim 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 Blin 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 los faros del bus hacen blin 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 por la ciudad Las ruedas del burro está girando van girando van girando van las ruedas del burro está girando pan por la ciudad la bocina del bus hace bip 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 la bocina del bus hace bip 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 por la ciudad por la ciudad hora de cantar rápido mochipanda las canciones de cleo y cujín ya están en spotify y apple music que empiece la diversión de la ciudad ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Date la cremita, date la cremita Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y a pipí, y a pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora Es la hora, es la hora No, no, no No, no, no Tóman la toalla Tóman la toalla Y a nadar Y a nadar ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ven a curarme que no me siento bien Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira dónde pisas y luego vas el mar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y luego a jugar ¡Eh, chicos, chicos! No me duele ya Puedo levantarme E irme a jugar ¡Irme a jugar! Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas un caballero con capa y sombrero Ibas un caballero con capa y sombrero Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Ibas una señora con traje de cola Ibas una señora con traje de cola Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú debajo del agua Cucú y Cucín jugaban así Cucú y Cucín jugaban así Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Ponte el casco y a jugar, no, 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 déjame en paz, amo la velocidad. Hermanita, ven por mí, del triciclo me caí, yo te curo mi cuquín, ponte el casco y sé feliz. Bebecito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar, no, 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 déjame en paz, amo la velocidad. Hermanita, ven por mí, del triciclo me caí, yo te curo mi cuquín, ponte guantes y sé feliz. Bebecito, ¿dónde vas? Ponte guantes y a jugar, no, 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 déjame en paz, amo la velocidad. Hermanita, ven por mí, del triciclo me caí, yo te curo mi cuquín, tienes todo, sé feliz. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Dos para la niña, que cuida de la granja, y otra para el niño, que juega con la lana. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos tengo yo. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Dos para el niño, que pinta una granja, y otra para el niño, que juega con la lana. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos tengo yo. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Dos para la niña, que come unas bayas, y otra para el bebé, que juega con la lana. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos tengo yo. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos tengo yo. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos tengo yo. Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, tres sacos tengo yo. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. Los limpia parabrisas, salten suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas, salten suiz, suiz, suiz por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del bus se abren y cierran por la ciudad. Los parios del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan. Los parios del bus se entienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus suena pip 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 pip. El claxon del bus suena pip 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 por la ciudad. El motor del bus se entienden y apagan por la ciudad. El motor del bus se entienden y apagan por la ciudad. El motor del bus suena pip 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 In en el bus llora wua-wua-wua wua-wua, wua-wua wua-wua-wua In en el bus llora wua-wua-wua por la durada Cleo en el bus dice shh, shhh, 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 shhh Cleo en el bus dice shhh, shh, shhh,anna por la ciudad. Todos en el bus hacen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van las ruedas del bus. Girando van por la ciudad. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracias. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba. Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracias. Una poca de gracias, Juan, mi patria, ya arriba, ya arriba, ya arriba. Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Un, dos, tres, cuatro. Bamba, 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 bamba. La bamba, 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 bamba. Voy en bici. B, B, B. C, C, C. C de cangrejo. Rojo y pequeño. C, C, C. D, D. D de vino. D, D, D. E, E. E de elefante. Camina elefante. E, E, E. F, F, F. F de frutas. Dulce, ricas frutas. F, F, F. G, G, G. G de gelatina. Blandita gelatina. C, G, G. H, H, H. H de hola. Hola, hola, hola. H, H, H. I, I, I. I de iglú. Helado y frío y iglú. I, I, I. J, 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 J. J de jirafa. Jirafa grande y alta. J, 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 J. K, K, K. K de koala. Lindo kawaii koala. K, K, K. L, 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 L. L de lagarto. Rápido lagarto. L, 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 L. M, M, M. M de monstruo. No tengas miedo. M, 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 M. N, N, N. N de nariz. H, 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 H. N, 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 N. O, O, O. Odioceano. Azul y gran océano. O, O, O. P, 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 P. P de panda. Negro y blanco panda. P, P, P. Q, Q, Q. Q de queso. Oloroso queso. Q, 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 Q. R, 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 R. R de radio. Suenan mil canciones. R, 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 R. S, S, S. S de serciente. Sh, sh, sh. S, S, S. T, T, T. T de tortuga. Muy lenta tortuga. T, T, T. U, 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 U. U de unicornio. Mágico unicornio. U, 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 U. V, V, V. V de verduras. Me gustan las verduras. V, V, V. V, V, W. Walkie, Talkie. Corto, cambio y cierro. V, W. X, 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 X. X de silófono. Do, Re, Mi. X, 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 X. I, Y, Y, Y. Y de yogur. Muy rico yogur. I, Y, Y. Z, 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 Z de zo. Cuántos animales. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Z, Z. ed�. Dedete, dedete, tienes lana hoy Claro, claro, tres ya voy Una naranja y una azul Y una que es negra especial como tú Dedete, dedete, tienes lana hoy Claro, claro, tres ya voy Dedete, dedete, tienes lana hoy Claro, claro, tres ya voy Una que es rosa y verde también Y una que es negra especial como tú Dedete, dedete, tienes lana hoy Claro, claro, tres ya voy Dedete, dedete, tienes lana hoy Claro, claro, tres ya voy Mira la verde y la rosa también Y tengo la negra que te va muy bien Dedete, dedete, tienes lana hoy Claro, claro, tres ya voy Baby, baby, dedete, tienes lana hoy Claro, claro, tres ya voy Algunas son rojas, cerezas y tomates Y muchas son verdes, budillas y aguacates Otras amarillas, plátano y limón El plátano cookie le gusta mogollón нá nan, 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 las frutas y verduras unbelää, nan, 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 rayAS y maduras Venduras hay que tomar Para estar fuertes el día entero Para comer o para cenar, con las frutas va a sanar. Que viven los guisantes, que ricas las patatas, viva las zanahorias y viva las manzanas. Todos a la mesa, es hora de comer, hoy judías verdes lo pasaremos bien. Ñam, 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 las frutas y verduras, Ñam, 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 frescas y maduras. Verduras hay que tomar, para estar fuerte es el día entero. Para comer o para cenar, con las frutas va a sanar. Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás?